...a mi primer amor, y todos los tres engaños los conozaron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas, pero nunca volveré, no me digas adiós. Y yo, te despidas de mí, si no quieres saber, de ausencia el dolor. Ay, corazón, que te vas, pero nunca volveré, no me digas adiós. Ay, ven a alegrar con tu amor, el ganchito que fue, de ausencia el dolor. Maldá de a los ojos con negros, que me cruzaron con su mirar. Si nadie lo hubiera visto, no fuera causa de mi pena. Ay, tenéle pues, tenéle pues mi compañero, claro que sí. Ahí está, ahí está, ese de los bonitos temas corridos que están pidiendo. Toda la raza, compañero, toda la raza que está revolviendo, compañero. Un saludo a los que no van al gimnasio y no se ponen a dieta, pero siguen cayendo gordos. Vamos a seguir con la música, amigo. Le manda la mentira para todos los racistas, que esa la empieza, la la empieza tarde. Le enviamos. Ok, tipo, porque ahora que sí. Vamos a ver, 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 a ver.